Comentarios inéditos No gracias señores, todos somos Pedro Infante ¿Qué tal a toda la banda facebookera? Yo soy el Papa y estamos en un comentario inédito número 4 Estamos cumpliendo con el 4 Y aún sigo sin encontrar a Caníbal Espero pronto localizarlo Parece que mando un mensaje por medio de una sonda espacial Generada por los trabajos en los laboratorios de Nicho Pues bien, la idea de platicar este comentario inédito Como todas las veces Es hacer idea de un poco de lo que estamos viviendo todos los días Y de lo que nos sucede en estas ciudades Pues resulta que el día sábado El sábado pasado tuvimos la oportunidad De tener uno de los festivales que anda rondado por todo el país Y que anda haciendo ruido por todos lados Me refiero a un festival de cerveza Un festival musical patrocinado por una cervecera El Corona Music Fest El Corona Music Fest tiene una serie de grupos que vienen a través de este festival Y por supuesto creo que entendemos todos que el negocio de la cervecera no es la música Sino vender cerveza Por supuesto yo como muchos Fuimos a deleitarnos con unas deliciosas coronas O unas ricas pacíficos Porque esta empresa tiene buenos sabores en sus productos Pero bien, refiriéndome a la música Es de notar que Lo que siempre te vas a encontrar en este tipo de eventos Pues va a ser, en la mayoría de los casos Compañeros estudiantes Compañeros universitarios Compañeros preparatorianos E incluso compañeros de secundario Y unos que otros rucos Que van a escuchar las bandas Y van a echarse una chela como nosotros Que nos damos la oportunidad De ir a echar un ojo De divertirnos De recrear una pupila Y también de escuchar A lo mejor una que otra rola Esperando que las bandas que se presenten Lo hagan de buena manera Sin embargo Después de estar un rato ahí Si de llegar Ya a entrada la noche En un auditorio que tendría Tal vez a 15 mil personas Y que decir auditorio Un gran terreno Donde habrá unas 15 mil personas Con un escenario profesional Eso si A los lados Completamente lleno De Locales Que expedían cerveza Y esto pues vuelvo a repetir Es el negocio De eso se trataba Algunos compañeros que andaban por ahí Cotorriando Dijeron que desde las 5 de la tarde Que empezó este asunto Ya había un montón de banda borracha Así que todo se iba a poner al orden del día Dos puntos importantes Y que no me interesa tocarlos más allá Porque son puntos que uno debe No de dejar pasar Pero Pero no le veo sentido Discutir sobre ellos en este momento Y uno es Esa gente que se dedica a aventar Vasos de orines en los eventos Y esa gente que se dedica a aventar Objetos que pueden lastimar Proyectiles que pueden lastimar A otras personas Pues simplemente ¿Por qué no van eso Y se lo hacen a su madre? ¿O por qué no van eso Y se lo hacen a su abuela? ¿O por qué no hacen Algo todavía más Productivo Si lo que quieren es lastimar? Tomen esa pedazo de grava Y métanselo por el culo Por favor señores Pues bien El comentario va en la siguiente Idea Muchos de nosotros Muchos de los más rucos Fuimos a ver a Molotón Ya lo he mencionado otras veces Y no quiero molestar a nadie Pero La verdad es que no considero Que alguien haya ido a ver O muchos hayan ido a ver a Fobia Si Es una idea Una opinión personal Fobia Es una banda que Lleva una trayectoria De unos 20 años Y por lo que veo Tendrán Alrededor de unos 5 o 6 discos De los cuales De verdad Yo quisiera saber Cuántas Cuántas buenas rolas Encontramos en los discos de Fobia Esa era mi pregunta Muchos jóvenes Como son los jóvenes Inexpertos Que no tienen mucha vivencia En cuanto a conciertos Que no tienen El suficiente dinero Para ir a eventos Pues bueno Cuando llegan a uno De estos primeros eventos Como lo hicimos todos Nos emocionamos Y muchas veces Incluso nos podemos molestar Con los comentarios De camaradas Más grandes De edad Que nos dicen No, no, no Este evento no valió la pena Cuando para nosotros Como jovencitos Creemos que si es Es valioso Yo comentaba Con algunos compañeros Del trabajo Que lo valioso De estos eventos Es ir a cotorrear Con la banda Disfrutar Echarte una chela Y disfrutar Con tu banda Con el cotorreo Con la gente Porque los grupos Este tipo de grupos Como voy a repetir ¿Cuántos éxitos Tienen en 20 años? ¿Tres éxitos? Esa es mi pregunta ¿Tres éxitos cinefobia? Y entonces Bueno, dije Ok Estoy de acuerdo No hay ninguna envidia Con respecto a su música Tampoco con respecto Al vocalista Yo creo que ese vocalista Es lo que El principal atractivo Así como de la banda Anterior a ellos Que fueron Algo así como Susie Ford Que también veo Que tienen 4 o 5 discos Honestamente Nunca los había Yo escuchado Ni siquiera Un escandalazo En la radio Sobre ese tipo de bandas Donde otra vez Ahora si Tuve envidia Por una banda Susie Ford Que buena vocalista En el sentido De que es un atractivo Visual tremendo Pero de ahí en fuera Creo que no hay Nada grandioso En ese tipo de bandas Y entrados ya en esto Pues esperando a Molotov Y esperando Un buen evento Con La mención Y la observación De que algunos camaradas Ya habían dicho Aguas con Molotov Molotov Viene con una hueva tremenda Están tocando terrible Y entonces uno se empieza A acordar De aquellos años Donde Tocaban Tocaban En eventos pequeños Donde empezaban A promocionar Su primer disco Boom Que fue Donde jugaran las niñas Y del cual Nos vamos a acordar Todos Aunque los demás Discos Tengan Buenas composiciones Y tengan mayores producciones Y una mayor distribución Nadie se acuerda de ellos Seamos honestos Molotov Se quedó También en el pasado Pero eso no es lo grave Si nos fijamos Yo mencionaba Todos Todos los mexicanos Estamos viviendo Un problema De no tener Una industria Y un mercado De discos Es cierto Que estamos atacados Por la piratería Es cierto Que nosotros mismos La hemos fomentado Pero nosotros No tenemos Una industria musical Si nos fijamos Seguimos divirtiéndonos Seguimos divirtiéndonos Seguimos De no tener De no tener Seguimos divirtiéndonos Seguimos divirtiéndonos De no tener Seguimos divirtiéndonos